Muy bien Bueno Vamos empezando Este material En breve yo lo voy a enviar Al grupo de Whatsapp Son todas las definiciones Los vocabularios Y definiciones Todos los vocabularios completos Entonces yo les sugiero Algunos No se ven también Que son Fotos de Escritas de pizarrón Pero son todos los vocabularios completos Entonces yo les aconsejo Que para el examen Estudien de acá Porque ya es el resumen De los resúmenes Por ejemplo Acá tenemos Marketing Acá tenemos De comercio internacional Acá tenemos Algunos de De lo que ya vimos Verá Con otras Con otros Sinónimos Y acá tenemos De finanzas Y de Ventas Acá por ejemplo Tenemos Acordémonos que Significados Los significados Siempre van a ser En forma corta O sea El famoso Traducir Por ejemplo Tenemos acá La palabra Deductions Traducimos Y es deducciones Sin embargo Sin embargo Tenemos que Encontrar El contexto Que ya sabemos Que en este caso Es de finanzas Y entonces Cuando encontramos El contexto Ahí vemos Nuestra definición Entonces La definición De deductions O sea De deducciones Serían gastos Realizados Se dan cuenta Que todo lo que Está en paréntesis Justamente Serían Las definiciones Esto porque Es justamente Como te estaba Mencionando recién Para contraer El mejor El mejor Significado Para saber La definición Verá Un punto También Que quiero señalar Acá Es que Algunos Tienen El mismo Significado Por ejemplo Tenemos acá Profits And Loss Revenue Income Y Earning Bueno Profits And Loss Serían Ganancia Y Pérdida En general Profits Se gana Y Loss Se pierde Revenue También son Ganancias Pero en este caso Serían los Ingresos O ganancias Netas Y después Tenemos Income Que es el Ingreso Si ya En general La diferencia Acá Que uno Es neto Y otro Es en general Y aquí Hacia abajo Temos Earning Que también Es un Tipo De ingreso Pero Puede ser También Un capital Invertido Para ganar Dinero Como interés O ganancia En sí Entonces Estos cuatro Por ejemplo Son más O menos Parecidos Tienen sus Diferencias Y para eso Justamente Tenemos acá Las definiciones Bueno Este material No está En la plataforma Por eso Les voy a Mirar en breve Porque Hace poco No más Terminé Con otros Alumnos Pero Le estaba Comentando Que Con varios Alumnos Estamos Haciendo Para que Sea más Completo Y más Correcto Por supuesto Y después Tenemos Este material Acá Que es un Ejercicio De fijación Como saben Ya está En un proceso De Se dice De Este no Es Un ratito Un proceso De repaso Lo que les iba a decir Acá está La estesis Parecida Entonces Son ejercicios De fijación Que les va a ayudar Bastante Para Poder O sea Básicamente Es completar Pero a medida Que uno Completa Practica Entonces Básicamente Es una forma De estudiar Entonces Son ejercicios De fijación Que les va a ayudar Para Desenvolverse Mejor Para el examen Bueno Nuevamente De esta parte Tenemos Escribe Significados De juego Recuerda Los significados Recordemos Que son Las palabras Cortitas Las traducciones Por ejemplo Prospective Customers Serían Clientes Potenciales Y ya está Ya Hasta ahí Y acá Abajo Tenemos Escribe Definiciones Acá está Lo que Estamos viendo Recién Profits And Loss Profits Algo Son las ganancias Y las pérdidas En general Es una definición Otro ejemplo Tenemos assets Asset Por ejemplo Según nuestro Vocabulario Significa Activos Ahora Que un activo Un activo Son los bienes Y los derechos Que tienen valor Por ejemplo Una persona Bueno Entonces Esta parte Es escribir Definiciones Después Acá Tenemos Parea Acá uno se repite 10 10 Sin querer Puse Ahora Entonces Tiene que ser 21 Entonces Acá por ejemplo Vamos a parear A ver Tenemos El número 6 Range Range Sería Hasta Gama de Productos Entonces Número 6 Vamos a estar Colocando acá A ver El 8 Dumb turn Este está Justito Acá al lado Recesión Y luego Acá tenemos Cita y explica Vocabularios Técnicos De tu carrera Bueno Este No es necesario Hacer Simplemente Citar Ustedes Pueden citar Por ejemplo En A ver Un poco De esta parte Asset Por ejemplo Activos Entonces Pribimos Asset Son Activos Y después Al lado Ponemos La definición Acá lo que se quiere Lograr Es simplemente Escribir Tanto en inglés Como en castellano Los demás Ustedes ya vieron Que solamente Es completar En castellano ¿Verdad? Paría También Paría Así que es Solamente Completar Y acá Escribir En inglés Y en castellano Bueno Volvamos otra vez A la parte De vocabularios Como les estaba Diciendo Esto lo voy a pasar En breve Nomás Lo voy a pasar Termina acá La llamada Les paso Y yo les recomiendo Que De aquí Esto Utilicen Para estudiar Para el examen Porque este Ya es el resumen De los resúmenes O sea Ya no No es necesario Agregar Nada más Que quiero decirles Bueno A ver Nos queda Más bien A ver Un poco Nos queda Una clase Más Sí Nos queda Una clase Más Entonces La semana Que viene Vamos a ver Otro ejercicio De fijación Así Parecido a esto Más Para la semana Que viene A preparar Así Paría Fácil Un poquito Más parecido Al examen Y después El 14 Ya es Nuestro examen Ahora Con respecto A la planilla Verá En el transcurso Del día De hoy Voy a enviar La O sea Entre La mañana La siesta Más o menos O sea Enseguida Que se yo Voy a estar enviando La planilla Con sus notas Procesuales En el grupo Sí Y Las personas Como Mencioné Hace rato O sea En el grupo Las personas Que no Pudieron Entregar Sus trabajos Cualquier tipo De trabajo Completen Por favor El formulario Que yo Envíe Yo me voy a Comunicar En esta semana Con estas Personas Verá Para Coordinar En qué momento Pueden entregar Y cómo Y cuándo Sí Eso no va a afectar El tema De la planilla Yo voy a enviar La planilla Si falta Notas Evidentemente Es por eso No es porque Desaplazaron Lo que sea No es por nada De eso Sino porque Falta nomás Entregar Los trabajos Sí De igual manera Hoy es el día Que ustedes Tienen que ver Ahora para Vuelvo a mencionar Para las personas Que tuvieron Problemas O todavía no pudieron Entregar sus trabajos Entonces completé Formulario Yo me comunico Con esas personas En esta semana Y Cuando se Vamos a decir Cuando se arregle El problema Por el cual No pudieron entregar Entonces ahí Van a poder ver Sus notas En la planilla Bien ¿Hay alguna pregunta O una consulta Que quieran hacer Al respecto? Ahora Luego ya Le voy a enviar Este material ¿Hay alguna Preguntita Que quieran hacer? ¿Se entendió? Sí Se entendió Muy bien Lo que quería Mencionar Es que Estos son ejercicios De fijación No es nada De tarea Eso porque Ya terminamos Nuestro Sistema Procesual Entonces No es una tarea Es para que Ustedes estudien Le va a servir Para estudiar Ahí les envíe Justamente Bueno Cualquier duda Que tengan Entonces Pueden escribir En el grupo Y vamos a estar Hablando al respecto Un breve También le voy a estar Enviando el video De nuestra clase Sí ¿Vale? 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 ¿Vale?